Tu canal favorito de la música adribeña, suscríbete A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Para que este amor lo bendiga Dios Y así suena compadito y esto es Lacho y sus haces A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentro Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Todas las noches sueño contigo Cuando te veo en esos suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios